El gobierno de la ciudad realizó acompañamiento a través de las secretarías de gobierno, infraestructura, oficina jurídica y policía metropolitana en el traslado de los comerciantes de la plaza de mercado del barrio El Popular a la sede del centro de capacitación Secambio. Nosotros acompañando en temas de seguridad y convivencia, hemos recibido unas denuncias por parte de los contratistas, no los dejan trabajar y que ya públicamente también el señor alcalde lo ha dicho, algunas personas no dejan trabajar, nos han quemado unas vallas, ya hay situaciones de vandalismo, de inseguridad y se hizo una reunión con ellos y se acordó iniciar las obras el día de hoy para que hagan sus herramientas y puedan hacer el control sobre las mismas. Igualmente el secretario de gobierno Fernando Sandoval Zamora señaló que en total son 63 locales, donde aún faltan por trasladarse 16 comerciantes a la nueva sede de Secambio. Se espera más tardar que hoy viernes 15 de agosto quede totalmente desocupado para iniciar con la demolición. La idea de organizar el tema de la plaza del popular es que las obras, tal como esta obra del popular que inició y que ya lleva dos semanas, podamos nosotros garantizar de que se hagan, es lo que como gobierno y como seguridad nos corresponde, no estamos en contra de la comunidad, no estamos en contra o a favor de nadie, simplemente de que las obras se hagan, no podemos permitir nosotros en la ciudad de que personas sin ninguna facultad y sin ninguna situación legal vayan a impedir una obra que es para la comunidad y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el día de hoy. Recordó que la inversión de esta nueva construcción es cercana a 4.500 millones de pesos y estaría terminada aproximadamente en ocho meses. El titular de la dependencia explicó que la nueva plaza de mercado tendrá 60 locales comerciales con las comodidades, espacios y condiciones de higiene y salubridad, proyectándose para la comercialización de cárnicos, frutas, verduras, ropa, calzado y variedades, entre otros.